¡Muy bien! Un museo constructivo de las armas transparentes ¡Oh, qué bonitas las hojas! ¿Qué pasa? ¿O más es lo de arriba o lo de allá? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Mi nubes está tomando agua tú Ay, qué belleza, bebé. Ay, qué belleza, bebé. Ay, qué belleza, bebé, qué belleza, bebé, qué belleza, bebé. Ay, qué belleza, bebé, qué belleza, bebé. Ay, qué belleza, bebé. Ay, qué belleza, bebé. Qué, me estaba grabando a mí y tú. Ah, ok. Ah, ok. Ay, no tira nada, bebé. Ay, hazme. No, hazme. Con la pistolita hazle tú también. que es? mas divertido? si pero las estan descargando hay que buscar las otras dos que andas asi en la nene mae? aqui 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 ayy no me vas a mojar ay erotas donde esta mas? eso no tambien lo puedo limpiar asi tambien lo puedo limpiar asi si puedes limpiarlo no 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 eso no se toma eso no se toma que vasote hay que ponerle más agua mira, mojamos una hojita son unos que han mojado ahí mira, ve está casi todo limpiado si, andale ya oye, mira, coge una oye, mira, coge una oye, mira, coge una ay, roja que limpio está cada uno manches ya no tiene ya no tiene tanto ya no tiene tanto pero todavía le falta que te da un poquito mira, yo puedo mira, esto es roja es una hojita la dibujé mucho en un agua ya cerdita y así no, ahorita no puedo estoy cargando al bebito este bebito tan hermoso ya cerdito tan hermoso ¿qué le falta? ya cerdito tan hermoso